¡Hola mi gente! Aquí vos un saludo cordial de tu entrenador Marcelo. Hoy les voy a compartir una otra de mis comidas favoritas para antes de ir al gimnasio. A esto lo llamo el yogur poderoso. Bueno muy bien, esto es súper fácil de preparar. Voy a utilizar un potecito de yogur griego que es de unos 150 gramos. Lo voy a poner en este bol acá que ya tengo listo. El yogur griego puede ser sin sabor o en este caso yo le voy a agregar uno que es saborizado de banana. Porque bananas y frutillas van de la mano. Ok, a este yogur griego le voy a agregar media taza de cereal. En este caso tengo un cereal mixto que ya viene con pedacitos de almendras y cerezas. Pero también se puede hacer con cereal regular. Le voy a agregar media tacita también de frutillas que ya las corté para no perder tiempo. Por supuesto son frescas. Ahí vamos. Me quedo una ahí. Y a esto lo voy a revolver. Lo voy a mezclar todo. Pero que pasa. El yogur griego es un poco espeso. ¿Verdad? Entonces yo le voy a echar una cucharadita sopera. Bueno, una cucharadita no. Es una cuchara sopera para que quede un poquito más líquido. Ok. Y más o menos. Tiene que ser una cucharada, una cucharada y media. Ahí ustedes ven. Voy a utilizar en este caso leche de almendras. Pero se puede hacer con cualquier otro tipo de leche. Leche común. Pero como ya sabemos, si me vienen siguiendo. Ya saben que siempre tiene que ser baja en calorías. Ok. O se puede conseguir también de 2%. Ahí está. ¿Ves? Entonces ya el yogur no quedó tan espeso. Se hace un poquito más líquido. Y ahora que está todo listo ya ahí para preparar. Me lo voy a comer y después voy al gimnasio. Muy bien mi gente activa. Espero que les haya gustado este video. Si les pareció bien, me dejan un me gusta ahí abajo donde aparece el pulgar hacia arriba. Se suscriben para no perderse mis próximos videos. Y lo comparten. Ahora me voy a comer mi yogurcito poderoso y después voy a ir al gimnasio. ¡Gracias! Cercaño del mejor qu alma… Grado a ser encourage ayudos a integrar.